El cariño al éxito Es la actitud, la paciencia Siempre, siempre Acompañado De buen profesionalismo Si o no, que ni o no Ahora tú, que te cuente con más cariño Para la gente de Huancabelica Huancayo, Cerro de Pasco El tiempo yo pasé por la calle donde vive Nunca se estaba doradada con plumos y flores Había una fiesta y muchos invitados Seguramente Al mirar en tu cuarenta Dice morirme Míreme tú, mi vida, mi amor Te amas casando Ah, escondida Ay, qué dolor Mentirosa Cuando pasé a las cinco de la mañana Todo el mundo se preparaba Todo el mundo se preparaba para la fiesta en tu casa Y me preguntaba Y me preguntaba Si será para un cumpleaños O quizás Para una fiesta patronal Pero no Pero no Te estabas casando Lloré Lloré Sabía una fiesta y muchos invitados Al mirar Al mirar en tu cuarenta Al mirar en tu cuarenta Dice morirme Tú, mi vida, mi amor Te estabas casando Ah, escondida Ay, qué dolor Lloré 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 Por tu amor Al ver Al ver Que te perdí Sufrí Lloré Por tu amor Quiero, quiero morir Lloré Lloré Por tu amor Al ver Al ver Que te perdí Sufrí Lloré Por tu amor Quiero, quiero morir Ay, esa mañana Nuestras semillas en Lima Karina Rivera Navarro Marilu Navarro Es el vasito Es el vasito Es el vasito Es el vasito Y dónde están las cerveceras Si tú quieres bailar conmigo Deja de tomar Deja de tomar Deja de tomar Todas las casadas Deja de tomar Deja de tomar Y vamos a bailar Y vamos a bailar este guay Lo que está sin masa Si o no ¿Qué di? ¡No! Y el poder musical Que se impone De frontera a frontera De punta a punta Y como dice Producción de Sin Frontera